de una buena historia. Ellos tienen algo que contarte. Vidas que merecen ser escuchadas. En Shirley Radio. Bueno, llegó Roxana Díaz aquí al Estudio Coche. Yo siempre he querido hacer una entrevista a Roxana, pero larga. Pero definitivamente no voy a poder hoy porque, bueno, tenemos poco tiempo. Roxana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el estudio y poder conversar contigo. Ay, un gusto. De verdad, el gusto es mío porque tanto tiempo que estamos pensando en hacer esta entrevista. Bueno, pero no importa. Tenemos una oportunidad para hacerla mucho más larga. Pero bueno, me encanta hacerla en este momento porque regresas a la televisión venezolana y también conocer cómo vives este regreso en lo particular. Porque tú has tenido, de alguna manera, varias ausencias o varios tiempos o plazos fuera de la televisión por distintos motivos. Pero bueno, este fue prolongado y creo que además afectó a muchos colegas tuyos. ¿Cómo ha sido este regreso al estudio de grabación? No sabes la alegría que siente mi corazón. Realmente hacer lo que a uno le gusta es una bendición. Y sí, como tú lo dices, hubo una ausencia bastante larga. Ya, pues bueno, se escapa de las manos. Justamente coincidió con una pandemia voraz. Y el regreso ahora nos tiene contentos, bueno, a muchas personas, a mucha gente que anhelaba este momento. Y que yo lo dije en una entrevista, fíjate. Yo estaba en una entrevista y me preguntaron, Oye, ¿qué piensas tú del regreso de los dramáticos a Venezuela? Yo digo, mire, yo tengo una esperanza por el cielo de que en algún momento vas a regresar. A lo mejor con otro formato. No con la novela rosa, pero vas a regresar. Y mi palabra tiene poder. Y así fue. Descríbeme ese primer día que fue hace poco. Yo creo que fue hace la semana pasada. En donde hicieron ese primer llamado y llegaste al estudio. Sí, tenemos 15 días grabando. Bueno, muchos sentimientos encontrados. Era como, Dios mío, como que el tiempo se paralizó y de repente volvió. Porque estaba como pez en el agua, ¿sabes? Como que andar en bicicleta, como que no se te olvida, como que fue ayer. Es algo indescriptible. De verdad que sí. Ahora, esta pausa que hablamos, fíjate, te dije, hay dos pausas. Una pausa que es la profesional que ha tenido muchos colegas tuyos y que están en el medio con relación al tema de las telenovelas. Que de alguna manera, bueno, el mercado se vio afectado por la situación económica. Y una pausa también personal tuya por el tema del famoso video. Eso cuando uno regresa a la palestra pública, ¿te da temor? Es decir, esa fama de estar allí, de estar en el ojo. Después de eso que te pasó, ¿te da miedo? Lo que pasa es que eso que me pasó fue en el 2000, ¿verdad? Y todavía no había la recesión. O sea, a mí me pasó justamente en plena carrera. La recesión fue después, en el 2012. Después del 2012. Entonces, yo viví todo eso. Claro, viví todo eso en plena carrera. Y bueno, fue fuerte. No te lo voy a negar. Sobre todo por mi familia. En ese momento mi papá estaba vivo. Y bueno, él era el que me importaba muchísimo, muchísimo. Mis hermanos también. Pero gracias a ellos, yo superé todas esas cosas. ¿Qué te dijo tu papá? Un hombre además de televisión. ¿Qué te dijo él? No, mi papá no tiene nada que ver con televisión. Bueno, pero a ver. No tenía nada que ver con televisión. Sí, pero de alguna manera te dijo, oye, ¿cómo puedes enfrentar esto? El consejo de un padre. ¿Qué te ayudó a ti a salir adelante? No, sus palabras definitivamente me elevaron. No, porque él lo que me dijo fue, hija, tú no, o sea, ya va, tú no hiciste nada malo. O sea, levanta esa cabeza y sigue adelante porque, o sea, nosotros estamos aquí contigo. Y realmente eso fue lo que me impulsó y bueno. Hasta llegar hoy en día de nuevo a estar, porque tú pudiste haber tomado la decisión, Roxana, de retirarte. Es decir, yo no quiero saber más nada de esto. ¿Lo pensaste en algún momento? No. No, porque es lo que me gusta hacer, lo que me apasiona hacer y eso no era un motivo para yo retirarme. Realmente no. Y en el medio, ¿te sentiste distinta luego de esto o más bien todo lo contrario? ¿Sentiste apoyo de la gente? Indudablemente uno se, yo me sentía distinta. O sea, cuando veía en el canal a mis compañeros, yo sabía todo. Ellos no sabían que yo sabía, pero yo sabía que se reunían en casas a ver. Bueno, de verdad que yo eso lo pasé, lo perdoné, pero indudablemente tuve mucho apoyo también de mucha gente buena. Mucha gente buena. Habían las dos vertientes, los dos tipos de personas. Los que me saludaban con una sonrisa y no me querían y los que me querían realmente. Es que más allá de esto es el tema de la fama, ¿no? Que yo supongo que, bueno, cuando todo está muy bien, uno se enamora del medio, pero cuando algo pasa así, uno dice, guau, yo estudié, me formé, soy actriz, pero a mí nadie me prepara para esto, ¿no? Y supongo que tú pensaste eso, y dices, bueno, yo no estoy preparada para enfrentar algo así. La fama, uno no se prepara para eso. Para lo bueno, ni para lo bueno, ni para lo malo. Sí, no, no vamos a preparar para algo así. Pero lo superé. Con ayuda de mis amigos y de mi familia lo superé. Sí, no, vamos a estar preparados para algo así, ni para lo bueno, ni para lo malo, pero en el camino vamos. Y ahí... No, y además tiene mucho, como bien te dijo tú, pero tú no hiciste nada malo. Pero más allá de eso es que hayas tenido el valor de seguir, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y bueno, ahorita estás en otra etapa, que es la etapa del regreso a la televisión. ¿Qué vamos a ver de ti en esta nueva Roxana? ¿Qué ha cambiado de esa Roxana, de la de antes, de la que le pasó este episodio, y la que está ahorita, la que vamos a ver en la teleserie? Bueno, indudablemente yo siento como más madurez a nivel personal, a nivel actoral. Está muy rico lo que estoy haciendo. Me siento muy, muy feliz, muy contenta. Es un gran personaje, es un gran trabajo. Nos estamos divirtiendo muchísimo porque además es comedia. Es una comedia dramática. Y pues bueno, yo espero que les guste. De verdad que lo estoy haciendo con todo el cariño y el amor del mundo, igual que mis compañeros. Porque este regreso amerita ponerle mucha pasión y mucha entrega a esto para que a todos les guste. ¿Y cómo llegaste tú a la televisión, Roxana? Eso fue... Yo estuve en el mismo Venezuela, en el año 92. Y conocí a un chico, en ese momento a Jorge Aravena. Ajá. Y él me dice, oye, qué linda eres. ¿A ti no te gustaría ser actriz? Y yo, claro, porque eso es lo que he querido hacer toda la vida, desde chiquita. Bueno, vamos a hacer un casting, yo te llevo. Y así fue que empecé. En un casting, con un casting en Marte Televisión. Y allí me dieron mi primer personaje. Que era de mala. Ajá. Y yo chiquita, con la voz chiquita y de mala. Por favor, no me lo creía nadie. Tú has sido villana varias veces, pero también has sido buena. Sí, buena y mala. ¿En cuál te sientes más cómoda? Ay, es que la mala se puede crear. O sea, la buena también puedes crear, pero no hay tanta cancha como la malvada. La malvada le puede meter infinidades de cosas. A mí me gustan los dos, pero más me gusta ser de villana. Y en esta oportunidad es más comedia. Bueno, no, mi parte no es tanta comedia. Mi parte es la parte centrada de la historia. Porque este personaje tiene su familia, tiene su hija que ama y adora. La maternidad en ese personaje es vital y la cuida como su joya preciosa. Este personaje tiene la particularidad de que hay dos personajes, perdón, en esta historia. Yo interpreto dos personajes, la buena y la villana. Ah, bueno, entonces tú estás feliz, porque es lo que te gusta hacer. Sí, sí, sí. Porque es que hay una historia dentro de la historia. Entonces allí es que hago la villana. Bueno, entonces te han dado la oportunidad de hacer las dos cosas. ¿Cómo lo compaginas con tu familia, no? Porque, bueno, tuviste, digamos, tiempo de pausa como para dedicarle el pecho a tu familia. Y a tu, tienes ahorita una a tu hija. Sí. A tu hija. Pero, bueno, llegó el momento de compartirse, ¿no? Sí. ¿Cómo lo estás llevando? No, y es muy cómico porque Bárbara no sabe cómo es mamá la actriz. Entonces ella me ve con los libretos y me dice, mami, ¿qué estás leyendo? Mi amor, estoy estudiando. ¿Cómo vas a estudiar, mamá? Estudio soy yo. Ella tiene siete años. Sí. Cumplió en estos días. No, mi amor, yo tengo que estudiarme todos estos guiones porque yo lo voy a interpretar. Y entonces me dice, ¿en serio, mamá? ¿Y cómo hace? Entonces yo le voy diciéndole. Y ella está fascinada. Mamita, ¿tú me vas a ver en la pantalla? ¿Yo te voy a ver en televisión? Sí, mamita, me vas a ver en televisión. ¿Qué es eso? Ay, no, no. Porque no te ha visto, a menos, ¿no te ha visto en otras producciones? No. Bueno, lo que vemos, lo que busco por internet. Claro. Pero ella no me ha visto. Más con la pantalla de celular. Claro, con la emoción de, bueno, de que es algo que se está estrenando, ¿no? Que es diferente. Sí. Que te va a ver allí. Oye, aquí la gente me pregunta el pacto con el diablo que tú tienes porque no te voy a preguntar la edad, pero igualita. Dice, mira, está chama, ¿no? Tu rutina, ¿qué haces tú para cuidarte de esa manera? Además, miren, yo que la estoy viendo aquí, ustedes la están viendo aquí en live, la que me están escuchando, no tiene ni una línea de expresión. Se ve espectacular. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la receta, Roxana? Mira, esto viene de familia. Mi mamá. Tiene buena piel. Mi mamá tiene buena piel y, bueno, pero de todas maneras, pues, bueno, uno a veces se hace sus cariñitos, por supuesto. Por ahí está la doctora Cindy que me ha hecho cosas bien chéveres, hidrataciones, pero realmente nunca me acuesto sin quitarme el maquillaje. Eso desde chiquitica. Mi abuela me lo enseñó. Y mi abuela tenía una piel espectacular. Sí, eso. Congelada en el tiempo. Sí, bueno, gracias a Dios. Roxana. Oye, Roxana, ¿qué esperas dejar tú y que la gente, como la gente te perciba en esta nueva producción? Y en lo que ha sido, pues, tu carrera, ¿no? Sobre todo más allá de lo bueno, lo malo, las cosas que te han pasado. ¿Cómo quieres tú que la gente realmente te recuerde, no? ¿Cómo soy? Realmente, ahorita justamente estoy por sacar un libro. ¿Ah, sí? Sí. Y allí cuento un poco de eso. Entonces, se apagó. ¿Se apagó? A ver, ya te lo voy a acomodar. Y allí más o menos cuento lo que soy y lo que la gente ve. Allí lo cuento todo. Pero realmente me encantaría. ¿Te costó tiempo contarlo todo? Yo recuerdo que tú no querías aceptar por mucho tiempo entrevistas. Sí, fue un proceso que tú sanaste internamente. En ese momento, en el momento que me pasó lo que me pasó. O sea, fueron muy puntuales las entrevistas. Realmente no era chévere. Pero ya hoy en día, pues, bueno, hablo de eso. Decidiste además contarlo en un libro que va a quedar allí. Y después de ese proceso, ¿qué sentiste? Ay, no, un despojo total. Porque, claro, tú te desahogas y cuentas cosas que tienes dentro. Y que cuando ya las sacas, pues, bueno, ya no tienes nada que tengas que no hayas contado. Que no saques de tu corazón. Y, bueno, está muy bien. Está muy bien porque lo estoy haciendo con la Pan House. Y me han ayudado muchísimo. Y espero también que les guste. ¿Cuándo viene ese libro? Bueno, yo creo que ya pronto. ¿Pronto? Bueno, entonces, vamos a... Estamos en portadas ahorita. Vamos a... En la portada del libro. Bueno, cuando ya la tengas, entonces hacemos la entrevista de una hora completa para dedicarle a ese y otros temas. Por supuesto que sí, amor. Te agradezco mucho, Roxana. Te deseo mucho éxito en este regreso a la televisión. Gracias, gracias. Bueno, tengo ya que despedir.